Anaconda Anaconda E-o-e-o-e-o-e-o-a Fútbol Club Saltando, 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 saltando Anaconda Fútbol Club La grandeza del Ecuador Con la fuerza de El Sacha En la Amazonía ecuatoriana Adelante mis campeones Sigamos haciendo historias Gigantes peligrosos Audaces, fuertes, invencibles Así es Anaconda Fútbol Club Anaconda Fútbol Club Te llego en mi corazón Porque Anaconda soy yo Con locura gritaré Donde vayas yo estaré Donde vayas yo estaré Anaconda mi pasión Saltando, saltando, saltando Mi gente, mi gente Y. 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 Anaconda Fútbol Club La grandeza del Ecuador Con la fuerza de esa hacha La Amazonía ecuatoriana Adelante mis campeones Sigamos a sus historias Gigantes peligrosos Audaces, muestres, invencibles Así es Anaconda Fútbol Club Anaconda Fútbol Club Te llevo en mi corazón Porque Anaconda soy yo Tu locura grita de fe Y me vayas yo estaré Con orgullo vamos mi gente Anaconda siempre triunfante Por el aire, por el cielo, por la tierra Los colores de reagua brillarán Cuando te amo Anaconda eres mi vida En lo alto siempre estarás Anaconda mi pasión Anaconda mi pasión Pero te voy a aprovechar el canal Víde miseria